La Polvadera La Polvadera Esa ruidota morada la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido en la rama de un fiscal Esa ruidota morada la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido en la rama de un fiscal ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se oye! ¡Puro Michoacán y arriba Nayarín! ¡Puro Páquitos! ¡Lotererín! ¡Viva México! Esa ruidota morada que en el campo me la lleve Cuando la estaba queriendo de las manos se me fue Esa ruidota morada que en el campo me la lleve Cuando la estaba queriendo de las manos se me fue ¡Y a la gente romana! Yo le dije a la ruidota que seré un trato conmigo Que ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la ruidota que seré un trato conmigo Que ella fuera mi mujer y yo fuera su marido ¡No, no, 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 Gracias.